... Bueno, muy contento de haber tenido esta gran oportunidad de estar hoy día acá en Villarrica. En esto tengo que agradecer mucho al presidente de la Federación de Canotaje, Álvaro Torres, que nos dio, digamos, la confianza y creyó en nosotros para poder hacer esto acá en Villarrica. Villarrica tiene todo, nosotros, esto se está iniciando recién, estamos nosotros con tres clubes, incluso en el corto plazo ya tenemos tres clubes, y la idea es que no tan solo esperemos el verano para que nos visite gente o hacer eventos, sino que también todo el año, y para eso está dado, tenemos la infraestructura, tenemos hotelería, tenemos comercio, y la idea es que esto sea un aporte a la comuna. Bueno, la verdad las cosas que sí, porque el trabajo que se ha hecho en este corto plazo, ya se ha visto el entusiasmo de los niños, y la idea es que también tengamos presencia nacional en todos estos campeonatos que se hacen, porque nosotros de verdad que somos, y recién estamos sabiendo esto, esto también tengo que agradecérselo a Luis Campos, que él también ha sido un promotor de esto, y que ha creído en nosotros, yo creo, y nosotros también hemos creído en ello. Y eso es lo importante, porque aquí no tan solo podemos hablar de proyección, sino también tenemos que hablar de que los niños puedan participar y tener campeones sudamericanos, uno tiene que también mirar hacia arriba, y la idea es esa, porque nosotros no podemos decir que tenemos que ir a otra ciudad a poder practicar, sino que tenemos aquí mismo la infraestructura, y eso es lo más importante. Nosotros en el verano hacemos también un campeonato de velerismo, de velero, claro que estos últimos años, estos últimos dos años, por el problema de la pandemia, no hemos podido realizarlo, pero también está dentro de nuestro proyecto como municipio, decir también que esto me da mucha alegría hoy día, de ver la gente ya más entusiasmada, porque la gente ha estado, hemos estado dos años en pandemia, y esto ya es como una apertura, para poder, digamos, seguir trabajando en estos deportes que se pueden practicar todo el año. Sí, efectivamente, ha sido una jornada bastante linda, muy productiva, una tremenda organización, así que les felicito a los organizadores, nosotros como Armada del Chile, aquí representada por la Academia de Puerto del Lago Villarrica, estamos dispuestos a apoyar todas estas actividades, acercar a la comunidad, a los niños, a los deportes náuticos, al lago y a la naturaleza, así que nos preocupa y vamos a estar presentes en apoyar todo lo que sea la seguridad y que se efectúe la jornada sin ningún inconveniente. Totalmente un deporte muy proactivo, un deporte que tenemos aquí en el lago todas las condiciones para realizarlo, así que estoy muy contento y espero que, bueno, el alcalde manifestó también su intención de continuar con esto, tenemos una condición natural que es inviable para otros lados, así que espero que para el próximo campeonato vamos a tener algunos premios aquí locales, así que muy buena actividad. Bueno, muy conforme con la cantidad de asistentes que tenemos hoy en día en este campeonato nacional, bueno, nada de eso hubiese sido posible también sin la ayuda del alcalde, a la cual se le agradece también las autoridades marítimas que están presentes y todos los presidentes de cada club que hacen posible este mega evento. Estamos trabajando con lineamientos con el alcalde, esperemos que sigamos fortaleciendo los lazos para así poder hacer crecer el deporte acá, hacer crecer el deporte en Chile, hacer crecer el deporte en Villarrica, tienen un gran nicho, tienen una, para qué decir, una gran panorámica que se disfruta mucho más el deporte de acá. La mayor exigencia que cumple es que el alcalde tiene ganas, yo creo que es lo primero, lo primero porque viendo las condiciones que tienen aquí, el paisaje, el agua, galería, tienen playa, o sea, falta simplemente la intención de las autoridades que se alineen también y puedan aportar a esto tan lindo que hoy en día estamos entregando a Villarrica. Bueno, decirle que los fracasos son parte de, son parte de la vida, son parte del deporte y no hay nada más lindo que afrontar los fracasos como una oportunidad de volver a empezar de nuevo y con más fuerza. Creo que sin los fracasos nadie podría ser cosa grande de la vida, así que los fracasos sirven para crecer y el proceso, el proceso, simplemente lo tienen que tomar de forma positiva. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!